Hoy en Mariscala de Juárez, Oaxaca, señores, la música del señor Jorge Tosqui y el grupo Super Tensi, señor, se llama Vamos a bailar lo nuevo de la música cumbia Hoy en Mariscala de Juárez, Oaxaca De lo nuevo Él es el señor Jorge Tosqui, grupo Super Tensi, y la chica dorada Enedelia Estás escuchando, el novato de los sonidos Sonido, Johnny Irín Cabuí, Luis Ortega Sonido, Johnny Paco Tosqui, Jorge Tosqui Junior Lo nuevo de lo nuevo La chica dorada Enedelia Propey Nueva York De Jorge Tosqui Hoy el conjunto Miramar Sí señor Hoy primero de febrero de 2016 Y el grupo Los Cachorros del Norte Y él la toca, y él la toca Sonido, Johnny Irín Cabuí, Luis Ortega Tamborcito Dice saludos para la empresa de los hermanos Casmar, sí señor La música nueva del señor Jorge Tosqui Nuevo de lo nuevo Esa chica dorada Luis Ortega Estás escuchando, el novato de los sonidos Johnny Ahí está para mi reina Jerónimo Martínez Lupita Nora Prisencita Aquí en Nueva York Para mi compadrito Abisay Ahí en Houston, Texas Oye que sabor Estás escuchando, el novato de los sonidos Johnny Hoy en Mariscana De Juárez, Oaxaca Primero de febrero 2016 Feria anual El es el señor Jorge Tosqui Sí señor En Nueva York En San Chica Dorada Luis Ortega Sonido, Johnny El conjunto Miramar Sí señor Buenas noches Buenas noches Sonido, Johnny Desde acá hablando, Soria, Puebla Sonido, Johnny Ese soy yo Desde acá hablando, Soria, Puebla Sonido, Johnny Busca este temita en YouTube Como nuestro canal oficial DJ Black En Facebook Luis Ortega Sonido Sonido Johnny El de la encadena Luis Ortega A partir de mañana Ya será en YouTube La Chica Dorada En Edelia Brooklyn, Nueva York Lo nuevo de lo nuevo El señor Jorge Tosqui Agoniza el tema Se va Se va el tema Estás escuchando El novato de los sonidos Sonido Johnny A partir de mañana A partir de mañana Señores Por supuesto Te presentamos Lo nuevo de lo nuevo De la música cumbia De la Chica Dorada En Edelia Y el señor Jorge Tosqui De la música cumbia Gracias.